Hola que tal amigos, yo soy Laurito Urbano y hoy les traemos un nuevo video Queremos dedicar esta canción especialmente para todos los amigos mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos Y pues nada amigos, espero les guste, esto es Colombia y ¡ahí les va! ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Cuando anda ausente! Y muy lejos de su patria Este sí se acuerda de sus padres y su cheta ¡Ay qué destino! Para poderse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se van alejando Pobre de mis hermanos De mí se están acordando Pobre de mis hermanos ¡Ay qué destino! Para poderme a llorar Paso del norte Pobre de mis hermanos Que lejos te vas quedando Pobre de mis hermanos Te vas quedando Pobre de mis hermanos Tus divisiones Pobre de mis hermanos De mí se están acordando Pobre de mis hermanos De mí se están acordando Pobre de mis hermanos Pobre de mis hermanos ¡Ay qué destino! Para poderme a llorar Muchas gracias Gracias por ver el video